bueno vamos a hacer este tutorial de cisco que se llama uso de los comandos show del ios de cisco información básica los comandos show del ios de cisco se usa en gran medida cuando trabaja con equipo cisco sistema operativo que vimos la última vez en esta práctica de laboratorio utilizada cuando show en un router ubicado en un isp un servidor de internet vale dice con éste es el router cisco 1841 de isp que será éste dice utilice el software de emulación de terminal en la pc del isp este la indicación isp routers en la que se encuentra en modo exit de usuario o 6 suerte le doy aquí de esto terminal ok era como metía yo para que saliera eso le daba insta vale ya sale isp router y ya voy por el buen camino vale y se explora el comando show esto un show dice en este paso mientras completa cada subnivel utiliza la información que se muestra va a responder las preguntas respondentes a la sección reflexión al final de esta parte dice escriba en hable enable en la solicitud de entrada del comando de router la indicación y ese perro terácter y almohadilla señales en el modo excel privilegiado eso quiere decir que puede hacer lo que a mí me dé la gana vale antes no podía ahora sí cuando le pongo en hable y se ingrese software rp la petición de entrada del router show a rp a ver lo que me sale dice protocolo internet dirección edad dirección de hardware esto es la dirección unívoca tipo arpa en la interfaz faet en el cero vale por donde estoy conectado ahora mismo ese router ingrese show flash a ver show flash no va a sacar un polo flash show flash fix 0 1 longitud tal esta es la memoria flash cada aparatillo tiene una memoria flash vale que lo que tiene el sistema operativo que se está ejecutando vale pues ésta tiene esa flash ok dice el archivo que es el tamaño que tiene y cuántos archivos hay en la flash de la del aparato que tiene el sistema operativo el programa que maneja el aparato vale show y perú ala dice aquí la ip del ru está en su red una su red y está directamente conectado al fallet en el cero vale muy bien show interfaces ojo dice fallet en el cero cero que muestre los cables que están conectados vale está arriba de así que está conectada y el protocolo está conectado las direcciones una cantidad de información impresionante vale pero ahora mismo no está conectado no dice que no hay paquetes de entrada no hay nada more le di a intro me salen más cosas quedando a intro ve luego me habla de faet en de uno de todas las conexiones que tiene el aparato le voy dando a intro y me va diciendo lo que en cada uno de un puesto serie vamos v la uno y ya termina show protocolos me muestra los protocolos de red que tiene vale y dice que el protocolo de enrutado de internet está activo vale mor para tener cero la ip 01 está dado es decir que no está encendida sólo hay un aparato con esta alumno el serio tampoco el vlan está también abajo es decir que el único que está conectado el 00 que donde está conectar pc desde la terminal desde la cual estoy viendo las cosillas show users ni uno show versión show versión la versión del software de cisco más me va diciendo información reflexión porque hay que estar en el modo de ese privilegio pero es para cuando son que usar en esta práctica porque si no no se ejecutan no sale cuánta memoria flash se indica pues esto venía aquí arriba a ver aquí está total está en la memoria flash con la siguiente está en dividida cuál es de la siguiente tan dividida en sus redes aquí está la cero está en su red vale que interfaz de contra funcionamiento alfa de tener 00 porque ya me dice que está y los demás están dando pero ya está una práctica esa